Estoy dando un paseo por el Parque Jurásico. Esos son los brontosaurios. No les tengo ningún miedo, porque solo comen hierba. Estos son mamú. Tienen unos colmillos enormes. El triceratopo es un rinoceronte, pero es mucho más grande y tiene tres cuernos. Y este es el tiranosaurio Rex. Es muy carnívoro, pero a mí no me va a hacer daño. ¿Verdad que no, dinosaurio bonito? Chau.